Donald Trump, el calificado por algunos sectores sociales como el antipolítico, Zohmann y populista, protagoniza el nuevo libro del periodista Vicente Vallés, Trump y la caída del imperio Clinton. Alumni, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca, organizó un coloquio en el que, bajo el título Sobreviviremos a Donald Trump, se abordó el tema de la inesperada victoria electoral de Trump, cómo fue posible o qué impacto puede tener en Estados Unidos y en el resto del mundo. Participaron en el debate el autor del libro, el periodista, subdirector de informativos en Giaset y vicepresidente de Alumni Usal, José Luis Fuentecilla, y el profesor de filología inglesa en la Universidad de Salamanca y especialista en estudios culturales de Estados Unidos, Manuel González de la Leja. El libro, precisamente, lo que tiene es que busca explicarnos eso a nosotros, eso que no alcanzamos a comprender, cómo es posible que alguien, que visto desde lejos, incluso desde Estados Unidos también, parece una caricatura, o sea, parece un personaje, Lex Luthor, algo así, cómo es posible que haya sido elegido en Estados Unidos en contra de los pronósticos de todos los analistas. Donald Trump consiguió, contra todo pronóstico, ganar la presidencia de Estados Unidos frente a Hillary Clinton. Los expertos buscan ahora explicaciones. Vicente Vallés es uno de los periodistas españoles que más conocen el funcionamiento de la política americana. Da en este libro las claves de esa victoria y comienza explicando lo que podría ser el detonante de la presentación de la candidatura de Trump. En 2011 ocurría, para entender la actitud que adoptó Barack Obama frente a Donald Trump, ocurría que Donald Trump llevaba ya algún tiempo, bastante largo, metido en una teoría conspirativa de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, con lo cual, constitucionalmente, no podría ser presidente de Estados Unidos. Esta teoría, como otras muchas de estas noticias falsas, eso que llaman las fake news, pues había tenido un cierto éxito en sectores que odian a Barack Obama, y que ya la odiaban entonces, como presidente de Estados Unidos, y había tenido cierto recorrido, pues eso, en las páginas web más conservadoras, incluso en algunos medios de comunicación, como televisión, pues televisión, se había llegado incluso a debatir en tertulias políticas muy sesudas. Bueno, Barack Obama fue aguantando el tirón de esta teoría conspirativa hasta este día de la cena de corresponsales, en la que presentó formalmente allí un papel en el que era su certificado de nacimiento en un hospital de Honolulu, en Hawái. Y bueno, dedicó todo su discurso, que suele ser siempre muy hilarante, supongo yo que los que tienen guionistas, que se dedican a echarles una mano a los presidentes para dar estos discursos en la cena de corresponsales, que fue extraordinariamente hiriente hacia Donald Trump. Es mucho el interés que despierta Donald Trump, asegura Vicente Vallés. ¿Cómo es su personalidad? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cómo fue la campaña electoral que le dio la victoria? Y sobre todo, ¿cómo va a gestionar el país sabiendo que muchas de las medidas que ponga en marcha afectarán por extensión a otros países? Estos y otros interrogantes recogidos en el libro de Vallés se analizaron en este coloquio de alumni celebrado en el Centro de Estudios Brasileños de la USAL. No se entiende la llegada de Bill Clinton a la presidencia en el año 92 sin Hillary y no se entiende la presentación de Hillary a dos intentos de ser presidenta sin la participación de Bill. Por separado son una cosa y juntos son otra. Es un matrimonio político, más político que matrimonio. Pero creo que se entiende lo que quiero decir desde que se conocieron en la universidad en los años 70. Y no se entiende la victoria de Donald Trump sin la derrota de Hillary Clinton. Hay quien ha dicho, si hubiera sido Bernie Sanders, el señor de Vermont, el que se hubiera presentado como candidato demócrata a las elecciones quizá no hubiera ganado a Donald Trump. Bueno, esto es indemostrable. No sabemos lo que hubiera ocurrido, ciertamente. Me cuesta imaginar que un número muy, muy importante de americanos hubieran estado dispuestos a votar a un candidato con una piel lo más parecida posible a la socialdemocracia europea. Porque, digamos, eso es estar muy, muy a la izquierda en Estados Unidos. Muy, muy a la izquierda. Aquí es estar simplemente en el centro izquierda, pero en Estados Unidos es estar muy a la izquierda. Y me cuesta imaginar que hubiera conseguido los 66 millones de votos que ha conseguido Hillary Clinton para perder, pero 66 millones de votos. Pero es posible. Como esto es indemostrable, pues nunca lo sabremos. Pero sí es posible que un candidato distinto de los dos, de Hillary Clinton y de Bernie Sanders, un candidato demócrata distinto de estos dos, quizá hubiera sido ganador frente a Donald Trump. Es muy informativo, hay muchísima información. Pero también crea un argumento de por qué ha pasado lo que está pasando en Estados Unidos y por qué ha pasado lo que ha pasado. Te remontas muy atrás en el tiempo y explicas muy bien cuál es la situación de Estados Unidos actualmente. Con lo cual se lee con mucha facilidad y mucha información, pero se entiende bastante bien lo que está pasando actualmente. En este coloquio sobre la victoria de Donald Trump, los participantes se refirieron además a las continuas batallas que Trump mantenía con los medios de comunicación. Y es que la relación de Trump con los medios, explicaron en este debate, es una de las prioridades de su mandato. Esa lucha le ha servido, dicen los expertos, para ganar votos de sectores de la población descontentos con el sistema. Y uno de esos pronósticos, el que más, yo creo, se había impuesto en los últimos años, era que la demografía es el destino. El Partido Republicano se estaba quedando en un partido reducido a blancos del sur y no sabía aproximarse, a secarse y ganarse a las minorías. Y, por tanto, en la medida en la que esa mayoría todavía, es mayoría de los blancos en Estados Unidos, pero, en fin, cada vez menos, se va reduciendo las perspectivas políticas del Partido Republicano, eran negras. Y, de repente, llega Donald Trump y llega Donald Trump no como un candidato que intente ganarse a los hispanos o a los, en fin, las mujeres, los negros, etc. Sino como un candidato que explota, esto me parece lo más interesante, a ver si más adelante podemos hablar de ello, se mete en una cruzada contra lo políticamente correcto. Donald Trump se presentó como lo incorrecto políticamente, dirigió su mensaje hacia los blancos, ignorando, incluso despreciando, a muchas de las minorías en Estados Unidos. Todo eso lo hizo y aquí no voy a dar un dato, sino una intuición personal. Yo creo que lo hizo porque él daba por hecho que no iba a ganar, pero se quería quedar a gusto. Y sabía que había un sector social muy importante en Estados Unidos que quería oír ese discurso, aunque no fuera mayoritario, aunque pensáramos que no era mayoritario. Y él, al final, fue la voz de mucha gente que piensa eso que decía Donald Trump. El debate sobreviviremos a Donald Trump es una de las muchas actividades que organiza Alumni Universidad de Salamanca, con el objetivo de seguir potenciando la red de antiguos alumnos de la institución académica salmantina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.